Estamos bien en cuanto, en tanto y en cuanto, estamos haciendo frente a todas estas transformaciones que son de público conocimiento. Es decir, hay cambios. Entonces, estamos tratando de que la gente comprenda que esos cambios son para el beneficio de los que menos tienen. Entonces, en algunos casos, para personas que tienen, digamos, un cierto poder adquisitivo, hay una pequeña quita que sería el 20% ese del beneficio que es para aquellas personas que menos tienen, que realmente no tienen nada más que un suelo mínimo, una propiedad donde viven, pero bueno, después están las otras personas que a lo mejor tienen capacidad de consumo, que tienen un ingreso más alto, o que tienen dos ingresos, que pasan a una cierta cifra, y bueno, ahí no es que dejan de tener el beneficio, sino que en vez de 100%, ya los medicamentos van a ser al 80% o al 50% o al 60%. De eso se trata. No se trata de que, bueno, se le quita el beneficio del medicamento y luego lo tienen que pagar completo, no nada de eso. Es simplemente el beneficio del 20%, ese que ayuda muchísimo y que le pedimos solidaridad a todas las personas que por allí no les afecta, digamos, pagar esa pequeña, porque esto se multiplica después por millones, ¿no? Por millones de afiliados que tiene el PAM. De eso se trata, de que la gente entienda que es, bueno, una medida racional para que el PAMI siga teniendo, digamos, eficiencia con todos sus afiliados. Cambria, y el tema puntual de algunos medicamentos, como por ejemplo para enfermedades oncológicas, el virus HIV, ¿cómo está eso? No, 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 eso, oncológicos y medicamentos para HIV, eso sigue exactamente como antes, que todo el mundo se quede tranquilo, ahí no cambia nada, es todo al 100%. Después también para diabéticos, hay algunas cosas que han cambiado también, pero en general, fíjate que vos, habrán ustedes podido ver que no hay quejas, digamos, aquí en Granadero Baigorre respecto de esas quitas. Por lo tanto, en estas enfermedades más agudas, más complicadas, bueno, ahí eso sigue como antes, no importa el poder adquisitivo que tenga la persona. ¿Se han presentado proyectos en las últimas semanas, en la última semana, en la pasada en Buenos Aires, para esta oficina aquí en nuestra ciudad? Bueno, se han presentado proyectos, la parte esa la maneja el concejal Riera, junto con, digamos, el municipio, que estamos haciendo un trabajo en conjunto muy bueno, y bueno, hay novedades para un futuro, digamos, proyectos que van a beneficiar también a nuestros afiliados. Pero los pormenores los tiene Riera, yo le paso la pelota a él, que es el número 5 del equipo. Pero sí, que se queden tranquilos que hay proyectos para Granadero Baigorre. Te digo, de todas maneras, ya te comento que próximamente se van a anexar dos nuevos prestadores, una clínica, digamos, de servicios varios, radiología, análisis, en fin, todo lo que tiene que ver con medicina en general, y una clínica se va a anexar específicamente de fisiatría, es decir, todo aquello que tiene que ver con kinesiología, masaje, rehabilitación para las personas que tienen problemas en los huesos. Ya los prestadores han presentado toda la documentación, y ahora esperamos solamente, bueno, la habilitación final desde Buenos Aires. Eso es lo que tenemos en proyecto inmediato. No hay que olvidar también que el 5 de enero fuimos en toda la provincia de Santa Fe la primer municipalidad que habilitó, junto con el PAMI, digamos, la colonia de vacaciones, fuimos los primeros. Allí estuvo el ingeniero Maglia, estuvo Milba Sánchez, que es la interventora actual de PAMI Rosario. Bueno, estuve yo, estuvo Paula Marchetti, estuvo el consejero Riera, y bueno, una gran alegría. Y quiero decir también que se quintuplicó ese presupuesto, el presupuesto para, digamos, lo que es la colonia de vacaciones. Lo cual, esto para que la gente se quede tranquila, que no son todas pálidas, como por lo menos a algunos periodistas les gusta relatar. No, obviamente en una fase de transformaciones tenemos siempre estas complicaciones. Pero se está trabajando fuerte y un poquito, digamos, por un lado, otro poquito por otro, creo que vamos a hacer un gran PAMI para todos los afiliados de Baigorria y de todo el país. Estamos justamente aquí en la oficina de Rivadavia y Pueyrredón. Bueno, no hay muchas quejas, realmente se atiende bien, con celeridad. Tengo ese orgullo. Bueno, yo tuve la suerte de encontrarme con profesionales importantes, que trabajaban de hace mucho tiempo aquí, que me recibieron muy bien. Y bueno, ustedes que están en la calle, pueden, digamos, verificar eso. No hay mayores quejas. Prácticamente no hay quejas. No obstante todos estos cambios que estamos sufriendo, la gente se va contenta, se va conforme, y fundamentalmente comprende que todos estos cambios que se están manifestando son para un mediano plazo en donde todos van a estar mejor. Eso es una cosa prácticamente segura, en donde la gente se va convencida. Gracias, Valdo. Gracias a ustedes.